No sé para qué cuernos me seguiste. Para darte apoyo moral. Hipócrita. La verdad es que me muero por ver tu cara cuando descubras a Benigno sacando los pies del plato. Benigno no es capaz de eso. Ay, a lo mejor está besándose con mamá Rosa. El portero dice que no está seguro de que hayan entrado. Han pagado su silencio. Ay, son hombres. Tienden a taparse su cochinada. Sí. Tu papá se lleva muy bien como tía, ¿no? No creo que ese sentimiento sea recíproco. Ay, pobrecito. Quedarse viudo tan joven. Sí. Y a pesar de eso, me sacó adelante solo y gracias a él me convertí en gerente general. Qué bien baila, señor gerente. Lo sé. ¿Qué más sabe hacer? Ah, ya te lo voy a demostrar. ¿Qué? ¿A dónde vas? Por un trago, por un trago. Perdón. Papá, papá. Hijo. Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasa, hijo? Papá, papá. Doña Amanda y doña Consuelo han venido a buscarnos. ¿Qué? Me he dado a ir. No, 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 no. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Hasta nunca, señora Federica. ¡También que le estábamos pasando! ¡También que le estábamos pasando! ¡Ahí están! Por acá, 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 acá. ¡Para! 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 ¿Por qué tan solita vamos a bailar? ¡Qué suelta, mujer! ¡Pero, roja, quiero que me quemes con tu juego! ¡Anda, que te quemen tu abuela, idiota! ¡Qué suelta, que te quemen! ¡No me estás rodando! 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 No sé para qué vinimos a este anto de perdición. Porque le haces caso a doña Cizañosa y sales corriendo. ¡Qué Cizañosa, oye! Mi bebito quedó a encontrarse aquí con una forajida. Entonces, tú dijiste que Benigno venía a acompañarlo, ¿verdad? Yo lo único que hice fue sumar dos más dos. Yo solo sé que Benigno no está aquí. Ya mejor vámonos. No voy a hacer que salgan esos malcriados otra vez. Aunque no lo crean, este lugar como que da ganas así de bailar, ¿no? ¿Te salió la bimbambón? ¡Ay, por Dios! A mí me gusta bailar. No es que sea una genio, pero me encanta. Yo era una campanita. Sí, y ahora que te convertiste en una campanota pesada y desabrida. Ridícula. Amargada. ¡Ay, ya, tía! De repente pasó algo con su empresa. ¡Ay, pero Benigno! Tan amable, tan caballeroso. ¿De qué Benigno estás hablando? Benigno, pues. El papá de Pancho. Mi novio. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Conchito, me despertaste. ¿De dónde vienes? De Cucarachón. ¿De Cucarachón? ¿Y qué hace una señora como tú en un lugar malsano? Buscándote. ¿A mí? ¿En ese antro? ¿Por qué? ¿Por qué creí que estabas ahí? Conchito, yo no estoy para esos lugares, por favor. Yo no estoy para discotecas. Allá hay mucho alcohol, mucho humo. Por lo visto me equivoqué. No debí desconfiar de ti. Pero a la salida conocí a Federica. Federica. Conchito, por favor, compréndeme. Es que mandaron a Pancho con su novia y a su novia le acompañaba una chaperona. Y yo tuve que distraer a la vieja, ¿entiendes? Por favor, pero no te cambiaría por nadie, Conchito, ni por ninguna Federica. Por favor, te lo suplico, Conchito. ¡Qué feo, papá! ¡Qué feo! Conchito. Comprende, Conchito, por favor.